Dios quiere que cuando se presente aquí todos estén bien prendidos Así es de que vamos a hacer un tremendo grito de que estamos bien prendidos y que está bien animado la gente Si no, la sorpresa no se va a presentar ¿Listo? Vamos a hacer un ensayo cuando yo diga Una, dos, tres, escucha un poquito enorme para que la sorpresa que nosotros traemos entre y presta más de la noche ¿Listo? Una, dos, tres Se escuchó muy, muy pobre de grito Que no haya carencia bienvenida Otra vez, listos Una, dos, tres Bueno, sin más grabar sobre todas las cosas, esperando que se vivientan Les vamos a presentar directamente desde la ciudad de Los Rascacielos San Juan del Río, aquí de Tarón A los payasos ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama el payaso? ¿Cómo se llama? Directamente de San Juan del Río Para ustedes, el payaso Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días ¿Dónde están? ¡Bien! Todos sean bienvenidos al gran espectáculo que nunca van a olvidar ¿Qué gente tan hermosa vino? Los gatos Gente, me amo Gracias A ti está bien, gracias Este, úsalos no para todos ustedes del listrado Besos a todos Besos a todos Besos a todos Ahorita paso de tu besos a todos ¿Eh? Primero mi gente preciosa y linda ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están las niñas? ¿Y la gente adulta? ¡Sí! Bueno, está bien, cuando sea día del papá o de la mamá, pues ya nos despejamos también Pero hoy quiero que todos sean niños, porque hoy vamos a sacar ese niño que llevamos dentro Por ejemplo, ¿usted cómo se llama? ¿No estás en español? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Guapo? ¡Ajá! Eso está, sí Bueno, él es caudincito, ¿sale? Porque todos somos niños y queremos sacar una bonita sonrisa de todos ustedes Ah, ¿otra? Ya porque salen a diez Muy bien, bueno, yo traje unos regalos que están, la verdad, están muy chiquitos Pero llenos de amor y de cariño, miren Bueno, son muchos juguetitos que traigo aquí ¿Todos quieren uno? ¡Sí! El que quiera uno, que levante la mano primero de chufo el ombligo ¡No es cierto! Bueno, bueno, así se les vamos a dar Pero el primero que quiera un regalo de estos Que venga corriendo y me dé un beso en la pompi ¡Ah! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ah! Ya estamos jugando y no me he presentado Miren, me voy a presentar para que vean cómo se presenta bien bonito uno, ¿sale? Cuando yo me presente, todos empiezan a aplaudir cuando yo diga ¡Oh, ustedes! ¿Qué es payasito? ¡Bien, bien! ¿Sale? A ver, vamos a ver Señoras y señores Niños y niñas De San Juan del Río Querétaro Traer el mejor payasito de allá Para todos ustedes Ha llegado de cerros, montañas Y ahora sí de veras que crucemos, así de veras Siempre digo de aménis, pero ahí sí puede, de veras Y bueno, la cosa es que estamos aquí con ustedes El gran payasito ¡Pim, Pim! Bueno, pues otra vez les digo sean bienvenidos Y al que no le cayó competir Puede venirle hecho un kilo ¿Sale? Bueno, pues vamos a ver Lo que venimos aquí es a ganar Juguetes, regalos ¿Quieren? ¿Les gusta la magia? ¡Sí! Bien, han contratado un mago Porque yo, yo soy payacho No manches Pero bueno Les vamos a dar unos regalitos rápidamente Díganse cómo les... Me voy a poner el nello Para...